Vamos a investigar, al menos es real. Por ahí no entro. Buscaré otra forma. Probemos por aquí. Eso sobraba. Gracias, adiós. Un pozo. ¡Mierda! No, está seco. ¡Mierda! No es potable. Vale, no te rindas. Tiene que haber algo útil aquí. ¡Mierda! ¡Oh, mierda! ¡Es Drake! Necesito un arma. ¡Un herido! ¡Un herido! Vale. Abre la parte. ¡Está aquí mismo! ¡Ah! Los hombros de Bar over, ¿qué hacen aquí? ¡Gracias por ver! ¡Oh, no! ¡Gracias! 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 Tiene que haber un modo de salir ¡Mierda! Esto roza el ridículo Podría ser útil Vale Ya estoy harto de eso Genial Toma No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mierda, estoy en mi vida. Mierda, estoy en mi vida. Mierda, estoy en mi vida. ¿Por qué no me mataste como a los otros? Hubiera sido muy... poco cortés. Necesitabas ayuda. Incluso al enemigo hay que darle comida y refugio. ¿Eres mi enemigo extranjero? Drake. Me llamo así. Drake. Salim. Soy el jerife de esta tribu. Mira, no quisiera ser brusco, Salim, pero... necesito un caballo. Aunque no tengo nada para darte a cambio. ¿Planeas atacar la caravana inglesa tú solo? ¿Sabes de ellos? Mis exploradores llevan dos días siguiéndolos. ¿A qué has venido? ¿Por qué cruzan los ingleses Rubal-Hali? Buscan la ciudad perdida de Ubar. Irán de los pilares. Han secuestrado a mi amigo. Solo él sabe cómo ir. Cuando lleguen a Irán, ya no les servirá. Y lo matarán. Si encuentran a Irán, moriremos todos. Hace 3.000 años, el rey Salomón dominaba el poder de los genios. Demonios nacidos de un fuego sin humo. Pero se rebelaron. Y él los encerró en recipientes de bronce y los lanzó a las profundidades. Irán se tornó en un lugar maldito. Asolado por las almas torturadas de los genios. Los ingleses no deben llegar a la ciudad. Si desataran el poder de los genios. No nos queda tiempo, ¿verdad? No. Pero son muchos. No podemos atacarlos en campo abierto. Esta noche, descansa. Mañana llegarán a los cañones. Atacaremos allí. ¡Saldremos al alba! ¡Al convoy! ¡Ven por aquí! Ya está. ¡No te separes! ¡No te separes! ¡Cuidado! ¡El paso es estrecho! ¡Salem! ¡Falta mucho! ¡Ya casi estamos! ¡El convoy estará ahí delante! ¡Cuidado, cuidado! ¡Allí están! ¡El convoy está ahí abajo! ¡Deprisa! ¡Grey, que ahorra balas! ¡Están demasiado lejos! ¡Están fuera de alcance! ¡Esto es un atajo! ¡Tú, sígueme! ¡Vamos, casi hemos llegado! ¡Venga! ¡Deprisa, ahora o nunca! ¡Vamos! ¡Drex, sube a los camiones! ¡Acaba con esos tipos! ¡El de la izquierda para mí! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡El de la izquierda! ¡Gracias! ¡Adelante! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Vuelve a morir! ¡Gracias! ¡Mi amigo estará adelante! ¡Busca el primer vehículo! ¡Ahí está Sullivan! ¡Tengo la posada de la del caballo al revés! ¡Por aquí! ¡Ya voy! ¡Elimina los dos caminos! ¡Allá voy! ¡Precio! ¡Allá voy! ¡Precio! ¡No! 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 ¡No te separes! ¡Venga! ¡Casi estamos! ¡Deprisa por el cañón! ¡Debemos llegar a los primeros vehículos! ¡Venga! ¡Dame la mano! ¡Venga! ¡Dame la mano! ¡Ahí está mi caballo! ¡No pares! ¡Tiene que estar delante! ¡No pares! ¡Tiene que estar delante! ¡Vamos! 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 ¡Ya casi estamos delante! ¡Sully! 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 ¿Estás ahí? ¡Sully! ¡Sune! ¡Estás vivo! ¡No! ¡Me escurro! ¡Aguanta! ¡Socorro! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡No aguanta! ¡Te tengo! ¡No aguanto! ¡Póqueme la mano! ¡Te tengo! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Aguanta! ¡No aguanta! ¡Oh, tío! ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien, pero... ¡Mierda! Creía que te habían matado, chaval. Lo intentaron, ¿sabes? ¿Cómo demonios has podido encontrarme aquí? Tuve ayuda. Salim. Zulival, gracias. No tenemos mucho tiempo. No deben llegar a la ciudad. No sé... Tiene razón, Nate. Llevo días atrapado con esos locos hijos de puta. No sé qué narices busca Marlow, pero... Ten por seguro que no es un tesoro. Hay que detenernos. Drake, debemos irnos. ¡Ahora! ¡Tírala! Aquí no hay quien se aborra, ¿eh? ¿Para qué cambiar? ¡Aquí, adelante! ¿A la cordeta? ¿Estás seguro de lo que haces? ¡Confía en mí! ¡Confía! ¡Salim! ¡Rey, ¿dónde estás? ¡Suli! ¡No te alejes! ¿Dónde estás, Salim? ¡Los hemos perdido! Da igual. Deja que se vayan. Deben de saber algo que ignoramos. ¡No te alejes! 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 ¡No te alejes!